Hemos estado probando en la pista la nueva vulpa del Elite 2025, que es la pala de Gema Triall. En este vídeo vamos a poder ver sus sensaciones y sus puntos fuertes y débiles. En cuanto a los golpes de fondo, es una pala que tiene un tacto algo más blando de lo que a mí me gusta, pero que es muy recomendable para niveles bajos. Le hemos puesto un 7,2. En cuanto a la volea, es una pala que es muy manejable y nos va a aportar muchísimo control. Le hemos puesto un 8,10. En cuanto a los golpes de bajada de pared, es una pala que no sale con mucha potencia, que sí que se puede notar algo reactiva, pero que tiene muchísimo control. Le hemos puesto un 7,6. En cuanto a la bandeja, vamos a decir lo mismo que su compañera la vulpa del Flow, que es una pala que tiene bastante control, pero que le falta un poquito de potencia. Le hemos puesto un 8. En el remate sí que percibimos que pueda tener un poco más de potencia que su compañera la Flow, y por eso le hemos puesto un 7,3. Si quieres más reviews como estos, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube. Y visita nuestra página web para elchiquito.com para explorar todas las herramientas y que puedas elegir la pala ideal que más se adapte a tu juego y tu bolsillo. Nos vemos en la pista, chiquita.